Del orden del día, moción sobre inicio de los trámites por el Servicio Murciano de Salud para la construcción de una unidad de cuidados intensivos en el Hospital de Caravaca de la Cruz, formulada por don Miguel Sánchez López del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario proponente, tiene la palabra el señor Sánchez López. Gracias. Señor presidente, consejeros, bienvenido, buenos días. Señor Iniesta, es un placer volverle a ver por aquí, de verdad, de corazón se lo digo. Me alegro volver a tenerle por aquí para volver a debatir, para volver a discrepar, incluso hasta para volvernos a enfadar. Siempre es un placer tenerle por aquí, de corazón. Me alegro muchísimo de verle, de verdad. Decía, señorías, bueno, público asistente, señores de la prensa, bueno, haciendo un inciso, decía el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, imposibilitum obligatio es, o sea, imposibilitum, imposible de cumplir en los presupuestos que presentó el Grupo Popular, porque eran imposibles de cumplir desde el principio. O sea, realmente se ha demostrado que los presupuestos eran absolutamente irreales. Y entrando en este asunto, la oposición realmente enmendó un 1%, enmendó cuestiones de carácter nimio, y parece que estamos afrontando las siete plagas de Egipto y todos los males históricos de la región de Murcia, cuando al final se ha demostrado que no. Y luego, realmente, independientemente de este paquete de medidas que ha salido esta mañana, con el voto en contra de Ciudadanos, porque era un tragalá, como ha dicho muy bien el señor Morel, porque nosotros estábamos dispuestos a votar una sí y otra no. Incluso dos de ellas fueron propuestas por nosotros, como la FEM o como los centros tecnológicos, pero no eran todas y no podíamos apoyar cuestiones que no tenían ni medio base. Y en los presupuestos, pues pasan lo mismo. Otras cuestiones en las que ustedes no han hecho hincapié, como la unidad de cuidados intensivos de Caravacá del noroeste, pues al final no la ejecutan y no entendemos por qué no la ejecutan. Señor presidente, se va usted, se va usted. Y a mí me gustaría que nos escuchara, porque el noroeste también existe, señor presidente. Al final, cuando nos ponemos a hablar del noroeste, usted se levanta y se va, señor presidente. Bueno, es prueba evidente del interés que tiene por el noroeste y por la unidad de cuidados intensivos en el hospital comarcal del noroeste. No deja de ser una prueba. Señorías, como dejó escrito Miguel de Cervantes, al bien hacer jamás le falta premio. Y cierto es, señores del Partido Popular, que el hecho de que cumplan ustedes con la voluntad de la mayoría de los ciudadanos representada aquí en esta Cámara, la mayoría de los grupos parlamentarios en la sede de la soberanía regional, cumpliendo con esto, cumpliendo con esta enmienda, cumpliendo con esta enmienda, aunque no lo crean, aunque no lo crean, sus buenas acciones se verán recompensadas. Señorías, el pasado 26 de enero del presente año se elevó al pleno de la Cámara, lugar donde reside la sede de la soberanía popular, el proyecto de ley de presupuestos generales. Y este proyecto de ley de presupuestos generales llevaba puesto negro sobre blanco la implantación, la colocación, la construcción de una UCI, de una unidad de cuidados intensivos en el hospital comarcal del noroeste. Esto fue aprobado y fue plasmado en una ley de presupuestos. Y, por cierto, hoy, a la hora del paquete de medidas de modificación presupuestaria, pues a usted no le han puesto ninguna pega, pero luego no la ejecutan. Y, bueno, pues aquí hay muchos diputados del noroeste que están conmigo, que están con nosotros y saben la necesidad, y saben la oportunidad, y saben la conveniencia, saben la conveniencia. Parece que no cabe duda que el proceso se produjo democráticamente, la tramitación de la ley fue democrática. Hay unos nuevos tiempos en la calle y hay unos nuevos tiempos en la Asamblea General y, de forma particular, en esta de Murcia. Pero parece que el Ejecutivo hace oídos sordos. Pues hace oídos sordos precisamente por este latinajo, si se me permite la expresión, de imposibilitum obligatio es. Pues porque realmente no hay dinero. La ley de presupuestos y los presupuestos generales de la comunidad autónoma están cogidos con pinzas por una ausente, una precaria financiación autonómica. Y lo que se hizo fue blasmar. Neuro Sol Blanco, como ha dicho el anterior, el señor, como ha dicho el diputado del Partido Popular, dice, por lo menos que nos cuadren, aunque sea sobre el papel. Pues yo no quiero que cuadren sobre el papel, sino quiero que cuadren la realidad. Y quiero que se acometan y se lleven a término las cuestiones que se aprueban, las cuestiones que se deciden y las cuestiones que son buenas y de interés para los murcianos. Y miren ustedes, esto es bueno, en primer lugar, por un criterio técnico. A principios de 2015, la Comisión Mixta del Hospital Comarcal del Noroeste aprobó por unanimidad solicitar al Servicio Murciano de Salud que invierta en una unidad de cuidados intensivos. Y para los que desconozcan lo que es una comisión mixta, pues está participada por los máximos responsables sanitarios del hospital junto a la propia dirección del mismo. Miembros de todos ellos de reconocido prestigio, los cuales lideran sus respectivos servicios. Personas, todas ellas, nada sospechosas de tener intenciones electoralistas o partidistas, que quieran debilitar al Ejecutivo. Por el contrario, personas comprometidas, señorías, con su trabajo y con el servicio que prestan a los ciudadanos de esta región. Y, en segundo lugar, señorías, en segundo lugar, por un interés social. Todos los candidatos, todos sin excepción, alcaldes de la Comarca del Noroeste se reunieron para apostar en sus programas electorales por que la UCI del Hospital del Noroeste fuera una realidad. Tanto técnicos como representantes de asociaciones y partidos políticos coinciden en que esto debe ser una realidad. Alguna razón tendrán cuando todos están de acuerdo. Algo tendrá el agua cuando la bendicen. Señorías, los datos oficiales del portal sanitario de la región reflejan que la población atendida en el Hospital Comarcal del Noroeste, el Hospital de Caravaca de la Cruz, es de más, está alrededor de los 80.000 habitantes. Y la realidad es que, además, el hospital presta asistencia a unas 100.000 personas aproximadamente de poblaciones cercanas y habitantes que residen en núcleos cercanos al noroeste. La construcción de este hospital evitaría que las intervenciones quirúrgicas de riesgo, señorías, y hablo importante, las intervenciones quirúrgicas de riesgo, sean derivadas al Hospital Virgen de la Risaca, a unos 75 kilómetros del Hospital del Noroeste. Además, la recomendación de plazas de UCI del Ministerio de Sanidad es de siete por cada 100 habitantes. Por lo que queda, señorías, más que justificada la necesidad de esta instalación comarcal del noroeste. E invalida por completo la enmienda a la totalidad, se lo digo con todo el cariño y con todo el respeto, les pido desde aquí, señor Soria, que la retiren. Invalida por completo la enmienda a la totalidad que plantean ustedes. Espero que tengan otra excusa que la de eludir responsabilidades cuando les digan a los ciudadanos de la comarca del noroeste que no quieren construir su anhelada y deseada unidad de cuidados intensivos. Señorías, la construcción de la UCI en el Hospital Comarcal del Noroeste dispone ya de una dotación presupuestaria en los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Está aprobada y en ley solicitamos a la Asamblea Regional de Murcia que inste al Consejo de Gobierno para que este, a su vez, inste al Servicio Murciano de Salud a fin de que con carácter urgente, porque estamos ya en verano y estamos ya pensando en la ley de presupuestos generales del ejercicio siguiente y todavía no se ha puesto ni una piedra, ni siquiera se ha intentado acometer, ni creo, sinceramente, a día de hoy que haya intención, con carácter de urgencia se inicien los trámites necesarios para la construcción de dicha unidad de cuidados intensivos en el Hospital Comarcal del Noroeste. Hagan el bien, señores del Partido Popular, háganlo justo, y señores del Ejecutivo, háganlo justo, háganlo justo, transmítanselo al presidente que justo cuando empezaba esta iniciativa ha tenido que ausentarse del hemiciclo. Transmítanle la necesidad, por favor, transmítanselo, hagan el bien, háganlo justo, háganlo mandatado por esta Cámara y hagan lo que estoy seguro que, en el fondo, les dicta su conciencia. Pongan los recursos públicos al servicio de los ciudadanos para lo que realmente importa. Es recomendable, en contra, y ahora entro yo, en la enmienda de la totalidad, es recomendable que haya UCI donde las estadísticas digan que hay una demanda. Nos tenemos que regir por la demanda, y la demanda es clara. Más de 250 traslados, 250 traslados urgentes al año del Hospital del Noroeste a la Risaca. Estamos hablando de 250 personas con sus 250 familias, con sus problemas físicos, psíquicos y económicos, trasladar personas y familias, y personas de urgencia, y además este no es un lugar común. De 250 personas, todos los años hay un alto porcentaje que se muere por el camino, que dejan su vida por el camino, porque no hay UCI en el Hospital Comarcal del Noroeste, no hay UCI en la Comarca del Noroeste, y muchos no llegan a la Risaca. Muchos no llegan a la Risaca. Lo que ustedes proponen es una unidad de cuidados intermedios, pues esto es una unidad de reanimación, más o menos, con un poco más de aparatos. No requieren médicos intensivistas, no requieren especialistas. Por lo tanto, hagan ustedes caso a las necesidades y hagan ustedes caso a las necesidades de la salud, que es lo más importante que tenemos. Y, sobre todo, la Risaca, vamos a evitar el colapso, porque muchas veces se encuentran con la circunstancia de que la Risaca está total y absolutamente colapsada. Por tanto, señorías, prácticamente termino como empecé. El noroeste también existe. Ya está bien, ya que hablaba el portavoz, que ahora no está, del Partido Popular, el señor Domingo Segado, de municipalización. Claro que sí, nosotros ha... Ah, está aquí. Ya que hablaba de municipalización, ya que hablaba, y coincido con él, con municipalización, vamos precisamente a descentralizar y vamos precisamente a que todos los ciudadanos de esta comunidad autónoma tengan, igual que tienen los mismos deberes, igual que tienen las mismas obligaciones, tengan los mismos derechos, los mismos servicios y la misma asistencia. Y no se puede negar asistencia sanitaria, y no se puede negar unidad de cuidados intensivos, y no se puede permitir que ni una sola persona más de esta región, que ni una sola persona más del noroeste pierda la vida por estar en el lugar donde se atienden las urgencias extremas, a 75 kilómetros del lugar donde se encuentra su hospital de referencia. El Partido Popular tendría que explicar a los ciudadanos de la comarca del noroeste por qué no quiere poner una unidad de cuidados intensivos cuando está aprobada la ley de presupuestos y cuando tiene consignación presupuestaria. Señorías, señorías, imposibilit obligatum es, no, es posible y es de obligado cumplimiento porque está en una ley. Muchísimas gracias. Gracias, señor Sánchez López. Turno para la presentación de la enmienda de totalidad 7935, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Soria García. Javi, te echábamos de menos. Bienvenido. Descansará tu mujer un poco también. Presidenta, consejera, señorías, muy buenos días. Debatimos hoy la moción presentada por Ciudadanos para que estemos al Consejo de Gobierno para que, a su vez, esté al Servicio Murciano de Salud para que esté la implantación de la UCI en el Hospital Comarcal de Caravaca, el Hospital Comarcal del Noroeste. Como es lógico, este grupo parlamentario al que represento no puede estar en contra de la implantación de la UCI en el Hospital Comarcal del Noroeste. Entre otras cosas, porque saben ustedes que en los primeros meses de este año, cuando se debatieron los presupuestos, las enmiendas a los mismos para este ejercicio 2016, se aprobó una enmienda presentada también por Ciudadanos, en la cual incluía una partida de dos millones y medio de euros para la implantación de esta UCI, a través de su enmienda 3.609, posteriormente 4.041, y para que, a través de esa enmienda, se instalara en el Área 4, que, como todos ustedes conocen, es la del noroeste, la UCI. Como les digo, señorías, fue aprobada esa enmienda por unanimidad. En palabras en ese momento de nuestro portavoz, el señor Domingo Coronado, del Grupo Popular, ya les decía por qué no vamos a estar a favor de la implantación de que se ponga la UCI en Caravaca. Por otro lado, también argumentaba el señor Coronado, datos y estudios de expertos nos dicen que, como mínimo, para la puesta en marcha de una UCI, hablamos de península y no de isla, es necesaria la utilización de seis camas y, en estos momentos, en Caravaca, estamos en una coma siete. Estos datos se dan para la implantación de la UCI en un hospital con, como mínimo, doscientas camas. Añadir a su señoría el señor Coronado, apoyaremos la moción, pero que sepan ustedes que alguien nos puede preguntar cómo utilizamos los recursos sanitarios y, en este caso, no es para arreglar desigualdades, se lo aseguro. Se pueden invertir en otras situaciones distintas a estas y sí que arreglarían, probablemente, desigualdades en el sistema de salud. Dicho esto, señorías, quiero recordarles que el Hospital Comarcal de Caravaca cuenta con 120 camas, muy lejos de las doscientas recomendadas por el Ministerio de Sanidad. Tampoco son ciertos los datos de población que argumenta el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en su moción, si bien es cierto que la comarca, con los municipios de Bullas, Cejín, Caravaca, Calasparra y Muratalla, cuenta con setenta y cuatro mil vecinos, mas si sumamos los dos únicos municipios atendidos hospitalariamente y que no pertenecen a la región de Murcia y que son Topares y Nerpio, sumaríamos mil seiscientos habitantes más. En total, setenta y cinco mil seiscientas personas atendidas por este área cuatro de salud. No pueden ni deben incluir en los datos para una UCI a pequeños municipios de la provincia de Albacete atendidos exclusivamente para extracciones, tales como puede ser Socovos o Férez, pero que en este caso sumarían dos mil quinientos más. Pero, como digo, estos no son atendidos hospitalariamente en el noroeste de la región. Estamos, por tanto, muy alejados de ese número de cien mil personas que indican en la moción y estos son datos reales y contrastados. Me resulta, por otra parte, extraño que aporten ustedes un dato con un porcentaje de error del 25%, teniendo en cuenta la importancia del asunto que estamos tratando, sobre todo porque hablamos de mejoras en el servicio de asistencia sanitaria a personas y estamos empezando el trabajo no diciendo la verdad en relación a los habitantes que tienen la posibilidad de ser atendidos. Señorías, tenemos un sistema sanitario en España y en la región de Murcia que podemos calificar de excelente, sin ninguna duda, de los mejores del mundo. Aquí atendemos a los de aquí y a los que vienen de fuera. Con una solidaridad y asunción de gasto, creo que digno de alabanza por parte de casi todos los países del mundo. Y esto es cierto que lo han conseguido los grandes profesionales de la enfermedad, de la medicina, de la investigación, etc. Pero también dejemos su parte de mérito a los esfuerzos realizados por los políticos de nuestro país durante más de 40 años y de forma muy especial al Partido Socialista y al Partido Popular, que han sido los que han tenido la responsabilidad de gobernar nuestro país. Señorías, desde diciembre del pasado año al 26 de junio, en nuestra región nos han dado 38.500 nuevas razones al Partido Popular para que sigamos trabajando en la línea que vamos, para que sigamos esforzándonos por mejorar la salud y la vida en general de nuestros vecinos y vecinas. Muy por el contrato, ustedes, a los representantes de PSOE, Ciudadanos y Podemos, tienen 51.500 razones para respetar la forma en que está gobernando el Partido Popular. Sí, porque este es el número de vecinos y vecinas de nuestra región los que han decidido no prestarle su apoyo a sus propuestas. No vayamos en contra de lo que realmente quiere la Gemma y dejemos el sorpaso y el salpaso y el sopapo para más adelante. Señorías, hemos presentado desde este Grupo Popular… Me alegro que se ría. Es que yo me reía cuando se hablaba del sorpaso, pero luego en mi pueblo dicen que en vez de sorpaso es el sopapo. Yo creo que en vez de sorpaso se han llevado un sopapo. Señorías, hemos presentado desde el Grupo Popular una enmienda a la totalidad, no para estar en contra de la implantación de la UCI en el Hospital Comarcal del Noroeste, situado en Caravaca, la cual ya votamos a favor, sino para que con tranquilidad, sosiego y bien hacer nos sentemos en una mesa y veamos qué es lo más conveniente. Por este motivo, proponíamos al Consejo de Gobierno a la puesta en marcha la mayor verdad posible de una unidad de cuidados intermedios o de pacientes semicríticos que dé respuestas a las necesidades de la comarca y del hospital. Señorías, una unidad de cuidados intermedios está destinada a la atención de enfermos que requieren monitorización, cuidados de enfermería y capacidad de respuesta médica superiores a los disponibles en una planta de hospitalización convencional. Estas unidades de cuidados intermedios tienen que disponer de equipamientos adecuados, sistema de monitorización continua, tecnología para la atención a urgencias, incluidos respiradores y ventilación mecánica no invasiva, similares a los de la UCI. Igualmente, tienen que estar dotadas de enfermería, entrenada con un cociente enfermera por cama y una organización que permita prestar de manera temporal cuidados médicos y de enfermería semejantes a los de la UCI, mediante protocolos asistenciales especialmente definidos y coordinados por la UCI de referencia de la RISACA. Yo, señorías, mediante la enmienda presentada quería pedirles el apoyo y, sobre todo, proponerles a los portavoces de los grupos que se pongan de acuerdo en el inicio del estudio, como decía antes, tranquilos y sosegados y, desde luego, siempre pensando en las mejoras asistenciales a la población. Cuestiones que, parece, no van a tener respuesta favorable por parte de los grupos PSOE, Ciudadanos y Podemos. Señorías, la ratio de policías locales por cada mil habitantes es de 1,8. Esto quiere decir que en un municipio como Cejín, de 16.000 habitantes, debíamos de tener 28 policías. Tenemos 32. Pues déjenme que le diga, por mi experiencia de cinco años de concejal y doce de alcalde, que para la población no es suficiente. Nos gustaría tener muchos más y, sobre todo, nos gustaría que el policía estuviese a nuestro lado antes de que se produjera el delito, pero estarán conmigo que esto es imposible. Los recursos no son ilimitados y tenemos que priorizar, desde luego, intentar dar el mejor servicio al ciudadano. No pretendo hacer comparaciones, aunque la salud y también la seguridad saben muy bien, sus señorías, que son temas muy importantes para la población. Y este es un caro ejemplo de que a todos nos gustaría llevar ese policía pegado a nosotros para que nos proteja del posible delincuente o nos informe para no cometer infracciones. Reflexionemos sobre el tema que estamos tratando, señorías. No es un tema de hoy para mañana. Creo que es un tema para que lo hagamos bien y para toda la vida. Señorías, ese consenso que todos los ciudadanos nos piden puede venir perfectamente, puede iniciarse perfectamente con el apoyo a esta enmienda, que en ningún caso cierra el camino a la implantación definitiva o posterior de la UCI en el Hospital Comarcal de Noroeste. Asegurándoles, digo ahora, que este grupo parlamentario, si los datos e informes son de conveniencia y también la distancia desde Caravaca, el Parmar y todos los análisis que se pudieran hacer, apoyaríamos sin titubear la instalación de la UCI. Pero, señorías, termino ya, presidenta. Señorías, en ningún caso podemos dejar de mejorar los sistemas de cuidados críticos en la comarca del noroeste o intensivos. Por tal motivo, ya que entendemos que nuestra enmienda no va a ser apoyada por el resto de grupos, anuncio la retirada de la misma y el apoyo a la moción presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Soria García. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Navarro Jiménez. Gracias, señora presidenta. Gracias, señorías. Bueno, en primer lugar, tengo que dirigirme al portavoz del Partido Popular, al señor Soria, y decir, Pepe, vaya un papelón que te han dejado esta mañana. Yo creo que el debate de esta moción se la tenía que haber dejado coronado, o al recién incorporado Iniesta, que seguro que la podrían haber defendido, y no tú, que eres del noroeste, que has sido alcalde de un municipio del noroeste, y que vengas a decirnos que UCI sí, que no, que bueno, que ni para arriba ni para abajo. Por Dios, por Dios, señor Soria, señor Soria, vamos a estar más pendientes de las necesidades de nuestros ciudadanos, que somos, además, responsables, somos diputados de esa circunscripción, y defender los intereses de los ciudadanos de nuestra región en contra de otros criterios economicistas. En primer lugar, tenemos que manifestar que vamos a apoyar esta moción, ya que es una reivindicación histórica del personal médico, del personal sanitario, del personal del hospital y los centros de salud del área del noroeste, de todos los ayuntamientos de la comarca, sin distinción, de las asociaciones de usuarios y del Partido Socialista, que lo viene reivindicando desde hace varios años, y que estaba incluido en nuestro programa electoral en las últimas elecciones autonómicas. Señorías, el noroeste, con una ratio de 1 a 4 camas por cada 1.000 habitantes, es la comarca con menos camas por habitante de toda la región de Murcia. El hospital comarcal dispone de solo 100 camas reales, señor Soria, 100 camas reales. Las otras 20 camas están destinadas a despachos y a dependencias administrativas, tristemente. La media regional es de 2,4 camas, lo que conlleva por cada 1.000 habitantes, lo que conlleva por esta situación a la suspensión de la actividad quirúrgica durante los meses de mayor demanda por parte de los envidios médicos, meses que coinciden con el periodo invernal y con el periodo gripal, y que hace que aumenten la lista de espera quirúrgica de una forma extraordinaria. Además, este déficit de camas produce un efecto de masificación y desbordamiento por el tapón que representa esa falta de camas hospitalarias, lo que obliga a mantener en algunas ocasiones durante varios días a pacientes pendientes de su ingreso hospitalario en el área de urgencia. Según las ratios medias recomendadas por el Ministerio, el déficit de camas del Hospital Comarcal del Noroeste sería más de 30 unidades, de las que faltarían para alcanzar la media de las demás áreas de salud. El Hospital Comarcal, tal como decía el señor Soria, es verdad, tiene en torno a 80.000 habitantes, pero en una zona de gran dispersión territorial, con una dispersión territorial de cientos de kilómetros y con unos niveles de envejecimiento de población muy por encima de la media regional, lo que supone una dificultad añadida para el servicio que presta. Con una importante actividad quirúrgica, 1.063 intervenciones de cirugía mayor, 1.762 de cirugía mayor ambulatoria y 748 de cirugía menor, junto a otras intervenciones o pruebas de diagnóstica especiales. Este año, este último año, también lo decía el señor Sánchez, los traslados de pacientes de UCI a otros hospitales superó los 250, principalmente a la Risaca y al Morales-Mesegués, además de más de 150 que, aun estando indicada su atención en UCI, no se han podido trasladar, por el riesgo que supone su propio estado o por estar saturadas las UCI de los hospitales centrales de la región. Estos traslados no suponen solo un riesgo para el paciente, sino un problema añadido para las familias con sus gastos adicionales y una dificultad para la conciliación de la vida laboral y familia. Estos costes económicos añadidos de estas familias sumonen un monto importante, ya que en la mayor parte de los casos la estancia en las UCI centrales se prolonga durante varias semanas e incluso meses. Esta situación supone, señorías, un agravio más. Un agravio más a esta comarca que, además de tener unos servicios deficitarios y unas carencias mayores que otras áreas de salud, ven agravada su situación a las de sus familiares por la falta de este servicio de UCI. El Ministerio de Sanidad recomienda una media de siete camas de UCI por cada 100.000 habitantes, que sería el caso que nos ocupa, pues creemos, aunque creemos que de momento con una unidad de cinco o seis camas sería suficiente para atender las necesidades mínimas de la población de esta zona y evitar desplazamientos a otras áreas con el colapso que supone para la UCI, fundamentalmente, de la ciudad sanitaria. Igualmente, permitiría dar mayor garantía a la actividad quirúrgica habitual, a la vez que permitiría la ampliación a otro tipo de especialidades e intervenciones de mayor complejidad, por ejemplo, cirugía torácica, que actualmente no se pueden realizar debido a la falta de existencia de la UCI señalada. Señorías, son otras muchas las necesidades del Hospital Comarcal del Noroeste del Área de Salud número 4. Y junto a esta UCI destacaría la necesidad urgente de una unidad de hospitalización y urgencia psiquiátrica, la remodelación y ampliación del servicio de urgencias, la reubicación y ampliación de la unidad de CMA, la adquisición de una resonancia magnética nuclear y un nuevo pabellón de consultas externas. Sin olvidar lo señalado anteriormente, la ampliación de camas en torno a unas 20 o 30 camas. Estas y otras necesidades ya las hemos reivindicado en las enmiendas a los presupuestos de 2016, esperando que, al igual que estas, las que están contempladas en dichos presupuestos se pongan en marcha sin más dilación a lo largo de este año. Muchas gracias. Gracias, señor Navarro Jiménez. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra la señora García Navarro. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías y público que nos acompaña esta mañana. Volvemos a la habitual actividad en la Asamblea y a compartir este espacio con toda la ciudadanía. Bienvenido, señor Iniesta, que no lo veo, que no está. Pero bienvenido, señor Iniesta. Bueno, pues estamos en julio de 2016 y seguimos dándole vueltas a los presupuestos de este año. Ya lo hemos visto esta mañana con una modificación presupuestaria a la ley de presupuestos que se ha hecho esta misma mañana, como decía. Nos tememos que vamos a seguir dándole vueltas a este presupuesto y que vamos a empezar a redactar, a preparar el presupuesto para el año 2017 y vamos a tener todavía partidas presupuestarias de este ejercicio sin ejecutar. Nos encontrábamos en días pasados titulares en prensa que decían que el Gobierno escuchará a los ciudadanos para hacer los presupuestos del año 2017. El Gobierno regional pretende poner en marcha un proceso participativo para la elaboración de los presupuestos de este próximo año y que sería la primera vez que una comunidad autónoma le da voz y escucha lo que dice la ciudadanía para elaborar estos presupuestos. Nos anuncian que serán de unos 13 millones sobre lo que podrá decidir la ciudadanía, de un montante global en torno a unos 4.000 millones de presupuestos. Así que nos parece anecdótico que se les dé participación a la ciudadanía en 13 millones. Pero nos alegra ver que están entendiendo que hay que hacer, hay que cambiar la forma de hacer política y que hay que agregar más democracia y más participación. Pero lo que no puede ser es que hayan categorías, que esto sea de manera arbitraria, que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. No puede ser que se tenga en cuenta solamente, señor Soria, a aquellas personas que han votado al Partido Popular y a aquellos otros ciudadanos y ciudadanas de esta región que han votado otros partidos políticos, otras formaciones políticas que estamos aquí representados, no se les escuche y no se les atienda. Tienen el mismo derecho a ser escuchados y a ser atendidos. Ustedes gobiernan para un millón y medio, más o menos, de ciudadanos en esta región. Así que tienen que escuchar todas las demandas y atender a lo que aquí, en esta Cámara, se aprueba. Así que no pueden excluir de esta participación a murcianos y murcianas que han articulado, que han pedido, que han hecho sus demandas a través de estas modificaciones presupuestarias que hemos hecho los distintos grupos parlamentarios. Hay que escuchar, hay que ser honestos y, sobre todo, cumplir, y eso demostraría que sí atienden a todos, con lo que aquí se aprueba a través de las leyes. Estas enmiendas que se hicieron y que quedaron recogidas en esta ley, como decía, parten de necesidades, de demandas que ya se ha dicho por parte de los intervinientes anteriores, de profesionales, de usuarios, de vecinos y vecinas, en este caso, de la zona del noroeste y que vienen siendo demandadas desde hace muchísimo tiempo y no han sido atendidas por el grupo popular. Habían tenido ocasión de poder llevar a cabo estas modificaciones, estas necesidades en este hospital a lo largo de los 20 años de gobierno que han tenido de mayoría absoluta, pero no han atendido esas peticiones. Y ejemplo de este incumplimiento no es solamente la petición de esta UCI para el hospital del noroeste. Ejemplos de este incumplimiento son las peticiones que hay recogidas en la ley de presupuestos para el hospital de Cieza, para abrir los consultorios de Campos del Río, de Librilla y de Moratalla. Ejemplo de incumplimiento de la ley de presupuestos y de las demandas de otros ciudadanos y otras ciudadanas de esta región es el volver a poner en marcha el desaparecido Instituto de la Mujer que viene recogido también en esta ley de presupuestos. Ejemplo de incumplimientos. Así que no voy a entrar en las necesidades de poner en marcha esta UCI porque ya lo han comentado anteriormente. Lo que sí voy a decir es que deben de cumplir, exigimos que se cumplan el mandato que tienen dado por esta Asamblea. El Gobierno no puede seguir culpando de su mala gestión presupuestaria a las enmiendas de la oposición y como he dicho seis meses después de su aprobación del presupuesto seguimos dándole vueltas a esta ley de presupuestos y como decía nos tememos que se quedarán partidas sin ejecutar. Así que por todo ello y de forma inmediata instamos a que se cumpla con la puesta en marcha de esta UCI en el hospital de Caravaca. Para ello cuentan con dos millones y medio de euros en el presupuesto de este ejercicio y pedimos que se cumplan con todas las partidas presupuestarias con la ejecución de todas aquellas enmiendas que incorporamos a esta ley de presupuestos que para eso están contemplados en el presupuesto. Lo que tiene que desaparecer de este presupuesto son las mentiras de este Gobierno las maniobras interesadas los juegos de poder entre ayuntamientos y comunidad autónoma como ya hemos visto también aquí esta mañana la sistemática manipulación que ha envuelto toda la gestión desde noviembre de 2015. Cumplan la ley sea un Gobierno responsable honesto con la gente con toda la gente no solamente con los votantes del Partido Popular retiren todo lo que sea un rastro de privilegio que no redunde en la mayoría y cumplan con el principio de equidad y con una atención sanitaria pública y de calidad la que se merecen todos los vecinos y vecinas de esta región. Muchas gracias. Gracias señora García Navarro para la fijación del texto de la moción dispone si lo desea el señor Sánchez López de cinco minutos aunque se haya retirado la enmienda. señora García Navarro Sí, bueno, señora presidenta, señorías, aquí hay diputados del noroeste, la señora Ludeña, el señor Navarro, el propio defensor de la moción y de la enmienda a la totalidad, el señor Soria, el señor Víctor, compañero de compañero, bueno, el señor Tobar en medio del noroeste, es acogido en Caravaca y no sé si me dejo no sé si me dejo alguien, no sé si me dejo alguien, es, es, Yolanda, es necesario, es una reivindicación histórica, se le da las gracias porque realmente los que son de ahí, los que son de ahí, saben y sienten la sensación que tenemos los habitantes y los lugareños del noroeste, que es la de abandono, es una sensación de alejamiento, de abandono, de olvido, esa es la sensación que hay en el noroeste, allí en de donde vayas y cualquier vecino de cualquier localidad con la que te encuentres, es así, es sensación de abandono, es sensación de ser el último rincón de la región de Murcia, es una sensación muy triste y no voy a entrar en cifras, se le agradece por supuesto el apoyo al Partido Socialista, se le agradece el apoyo a Podemos y bueno, señor Soria, entiendo que usted como habitante del noroeste pues ha tenido que hacer un papelón porque usted realmente entiendo que no cree lo que ha subido a defender en esta tribuna y además, creo, dicho sea con el debido respeto y con el aprecio que le tengo con muy poca elegancia porque en vez de defender lo indefendible, lo indefendible no voy a entrar en datos, pues ha empezado a hablar de que si a usted les han votado más, si les han votado menos en las elecciones generales ha hablado de sorpaso, ha incluso ironizado con el sopapo cuando me parece que estamos hablando de una cuestión muy seria como para subirse aquí y hablar de sorpaso, de sorpapo o que como a ustedes les han votado más pues pueden hacer lo que les dé la gana y delegitiman a los grupos de la oposición porque tenemos menos votos oiga usted, pues entonces nos levantamos y nos vamos y ustedes hacen lo que han hecho siempre pasar el rodillo pues no, eso no funciona así y eso no funciona en esta legislatura y eso no funciona en la sede de la soberanía regional y no funciona en esta comunidad autónoma de la región de Murcia ya no señor Soria ya no y esto es una cuestión que se ha votado se ha aprobado se ha consignado presupuestariamente y está a falta de que usted lo ejecuten y aunque usted al final y se lo voy a agradecer porque se ha subido al carro para no quedarse solo porque su exposición era totalmente contraria ha estado cinco minutos hablando en contra de este servicio y al final para no quedarse solo la votación al final retira la enmienda y la apoya pero la apoya con la boca pequeña porque no creen en ello y no tienen intención de ejecutarlo y no tienen intención de realizarlo que es lo que les obliga la ley de presupuestos que aprobó esta cámara que aprobó la sede de la soberanía regional y que aprobamos todos los murcianos legítimamente representados aquí cumplan con las exigencias que les da la soberanía popular cumplan de una vez y lleven a término una reivindicación histórica de los ciudadanos del noroeste mire usted mire usted le pongo ejemplos el moral la pedanía del moral por ejemplo de la que yo soy originario está a 30 minutos de calabaca con lo cual si sumas 45 minutos a la risaca por ejemplo está ahora y cuarto en una urgencia extrema la pedanía la pedanía del campo de San Juan de Morataya la pedanía de Benizar la pedanía de Cañada de la Cruz el hornigo cualquier pedanía cualquier pedanía cualquier habitante de cualquiera de estas pedanías ya le resulta lejos ya le parece lejano ir a Carabaca cuando va con una extrema urgencia y prácticamente no llega a Carabaca porque puede estar peligrando su vida por favor guarden silencio en Carabaca no hay una unidad de cuidados intensivos y entonces los tienen que mandar corriendo para Murcia y no es ninguna broma y no es ninguna cuestión para hacer bromas es una cuestión donde están en juego las vidas humanas no es para hablar de sorpasos de sorpapos o si tenemos más o menos votos de verdad con todo el cariño y desde el aprecio que le tengo creo que usted no ha estado atinado y creo que usted no ha estado aceptado se lo digo con todo el cariño y con todo el aprecio y al final pues me congratulo nos gratificamos de que al final esto vaya a ser por segunda vez por segunda vez en lo que va de año aprobado en sede parlamentaria porque no olvidemos que lo que hemos tenido que hacer es instar a que ustedes ejecuten una cosa que ya está aprobada pero de verdad no nos quedemos en aprobarlo no nos quedemos en el titular y no nos quedemos en el buenismo de verdad ejecútenlo ejecútenlo señor Iniesta no me haga así ejecútenlo de verdad de verdad que se le echaba a usted de menos porque ha estado ha estado callado usted toda la sesión ha estado callado usted toda la sesión se le echaba de menos se lo digo de corazón se le echaba se le echaba de menos muchísimas gracias por el apoyo pero esto no va de apoyar esto va de realizar está aprobado hay consignación presupuestaria hágase muchas gracias gracias señor Sánchez López pasamos a la votación de la moción votos a favor se aprueba por unanimidad han solicitado han solicitado explicación de voto el grupo parlamentario popular el grupo socialista el grupo podemos tiene la palabra el grupo parlamentario podemos gracias señora presidenta pues hemos votado a favor tal cual había quedado claro en mi intervención porque consideramos que es una petición justa de la zona del noroeste porque estamos hablando de vidas de personas que pueden quedar en el camino como bien se ha comentado pero sobre todo porque hay un mandato soberano aquí en esta cámara para que se cumpla con la ley y todos los ciudadanos de esta región cuentan así que por eso hemos votado a favor para que se lleve a cabo lo que viene recogido en la ley de presupuestos gracias gracias señora García Navarro señor Navarro Jiménez por el grupo parlamentario socialista hemos votado que sí porque entendemos que es una cuestión de justicia de justicia histórica y que además estaba recogido es una propuesta que estaba ya aprobada en los presupuestos lo que sí pedimos ahora es que antes de final de año comiencen la obra de esa nueva UCI muchas gracias gracias por el grupo parlamentario popular señor Soria sí presidenta simplemente decir que hemos votado a favor no hablando en ningún momento desde el grupo popular de dinero las personas están muy por encima del dinero y de mi boca no ha salido ni una palabra euro lo que haya que hacer en el noroeste se hará y si es la UCI lo importante se hará por eso hemos votado a favor y señor Navarro hemos votado también a favor porque no tengo como diputado del noroeste ningún papelón en absoluto defiendo y defenderé a todos los ciudadanos de la comarca del noroeste con la UCI y con cualquier cosa pero sobre todo con honradez y seriedad gracias señor Soria pasamos al punto 5 del orden del día